PRACÁN HARVEY ALCANZÓ LA CATEGORÍA 4, SUS VIENTOS SUPERAN LAS 130 MILLAS POR HORA, Y LAS MAREJADAS PODÍAN ALCANZAR LOS 12 PIES DE ALTURA, LAS AUTORIDADES HAN EVACUADO A LAS PERSONAS QUE VIVEN EN LAS ZONAS COSTERAS ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS QUE PODÍAN DEJAR A INHABITABLES COMUNIDADES ENTERAS DURANTE SEMANAS O HASTA MESES. ASÍ ES, BUENO, ESTA MAÑANA DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA LA LA PRENSA FUE PERMITIDA ENTRAR A LA CORTE AQUÍ EN BROOKLYN, AL SUR DE MANHATTAN, Y...